El típico cada día de 10 días después de haber cogido forma, no, no, aquí todavía está muy cambiante, es un universo cambiante, siempre cercanos a la ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario tiene sus monfaces y vamos por acá, un largo camino, Miguel. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros, empezamos con Steve Mario. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros. El típico cada día de 10 días después de haber cogido una ruta, tiene huevos raros.